Gracias, presidenta. Señor ministro, me alegra verle porque no le hemos visto mucho en los últimos meses. Nos tenía preocupados, ya veo que está bien. Los que no están tan bien son los estudiantes a los que usted ha abandonado. ¿Cómo ha atendido sus problemas el Gobierno durante esta crisis? Señor ministro de Universidades. Gracias, señoría. Primero, miente, porque yo he comparecido cada vez que el Congreso o el Senado me han convocado. ¿Cómo? Debe ser, no puede ser de otra manera. Le agradezco su pregunta porque me permite reiterar de nuevo en esta Cámara que la prioridad de nuestro ministerio son los estudiantes. Porque, como todos sabemos, no conocemos el futuro, pero sabemos algo del futuro que lo harán ellos. Durante esta crisis, lo primero, por tanto, ha sido asegurar que pudieran acabar el curso, que ningún estudiante perdiera el curso por la pandemia. Y lo hemos conseguido gracias a la colaboración total del profesorado universitario, de los gobiernos de cada universidad, en colaboración muy estrecha con la conferencia de rectores y con las comunidades autónomas. Pero, además, justo durante esta pandemia, hemos cumplido los dos primeros grandes puntos en este marco del programa de gobierno de coalición. A saber, hemos doblado el número de becarios, ha aumentado 22% el presupuesto y se ha producido un aumento de las becas más importante durante la última década. Y, por otro lado, tal y como prometimos, hemos bajado o reducido las tasas universitarias, los precios públicos concretamente, que habían sido desmesuradamente subidos gracias a la legislación del Partido Popular. Señor Carazo Hermoso. Señor Castells, me recuerda usted a la novela de Unamuno, San Manuel, bueno mártir. Es usted buenísimo, no tiene la culpa de nada. Si no arregla ningún problema es porque no tiene ninguna competencia escudándose siempre en la autonomía universitaria. Mire, vive usted encantado de haberse conocido, rodeado de la propaganda y del incienso de su propaganda propia, con un decreto de becas que le ha hecho el Ministerio de Educación y que quita toda referencia al mérito y con una normativa de tasas que van a pagar las comunidades autónomas con el viejo principio de la izquierda de yo invito y tú pagas. Señor ministro, si usted no tiene ninguna competencia, como dice, entonces, ¿para qué está ahí? Mire, en el peor momento de la Universidad Española en los últimos años hemos tenido un ministro invisible y ausente. De 99 días de estado de alarma, usted no ha tenido agenda propia 65. Se tomó usted en serio lo del confinamiento, señor Castells. 65 días en los que crecía la angustia y la incertidumbre de los universitarios españoles. La incertidumbre de los que se enfrentan a la EBAU menos justa y menos igualitaria de la historia por su inacción. La incertidumbre de los que han vivido el caos durante semanas de no saber qué iba a ocurrir con sus exámenes o con sus prácticas por su improvisación. O la incertidumbre de no saber qué va a pasar todavía el próximo curso. ¿Cuándo van a saber los estudiantes y van a empezar las clases de manera online o presencial? ¿Usted se limita a pasarle la pelota a las universidades y todavía se atreve a ir al Senado a gastarle bromitas a los estudiantes y a los universitarios? Parafraseando al señor Sánchez, duerme usted tranquilo, señor Castells. Y, por cierto, también es incertidumbre lo que está haciendo el ministro Illa con los estudiantes MIR no dejándoles elegir la plaza presencialmente de su oposición que va a determinar su futuro. Rectifique y escuche a los estudiantes, señor Illa. Señor Castells, actúe, rectifique, aporte soluciones o acabará dándole la razón a esos que piensan que usted está ahí simple y llanamente porque había que darle un sillón más a Podemos en el Consejo de Ministros. La cuota Colau, que tan cara le está saliendo a la Universidad Española y a los universitarios y estudiantes españoles. Señor ministro de Universidades. Muchas gracias, presidenta, y gracias, señoría. Bueno, usted sigue mintiendo y deformando la realidad por razones de propaganda política. Lo que hemos ya hace tres semanas, el Ministerio de Universidades, en colaboración con la Conferencia General de Política Universitaria y la Conferencia de Rectores, porque es realmente así como hacemos nuestra política, ya emitimos nuestras recomendaciones precisas para el próximo curso y lo saben todas las universidades y todos los estudiantes. Quizá usted no, pero está publicado en todas partes. Y es muy sencillo, hay que seguir las prescripciones sanitarias, no hay otra. Y, por consiguiente, la enseñanza será presencial, y llamamos presencial, adaptada, porque habrá que adaptarla a lo que diga la autoridad sanitaria.